Solo bastaron unos minutos de lluvias y unos cuantos milímetros para causar problemas. La energía eléctrica fue uno de los principales afectados con las precipitaciones que se dejaron caer en toda la región. El Salvador y localidades como Los Loros y San Antonio quedaron totalmente a oscuras, mientras que hubo cortes parciales en Copiapó y en otras ciudades. Eso demuestra la vulnerabilidad del sistema eléctrico regional, una situación que reconocieron en Emelat, pero que aseguraron que es inevitable en una zona como esta, donde existe poca ocurrencia de lluvias, y una alta concentración de polvo. Como existe contaminación, digamos, del aire y a su vez, digamos, esta se deposita en la aislación de las instalaciones, una mínima lluvia ya provoca, digamos, un puente eléctrico que puede producir una falla. Así que, que sea más intensa o menos intensa el agua, daría lo mismo. En Emelat indicaron que tienen un plan de inversiones millonarios que buscará mejorar el servicio, pero también enfrentar el desafío de la creciente población de Atacama y Copiapó. Nosotros tenemos la inversión apuntada a dos frentes. Hay una gran inversión apuntada, digamos, al desarrollo de los grandes proyectos que están habiendo en la región. Aproximadamente el 50% de esta inversión está orientada hacia ese sector. Y el otro 50% está orientada, digamos, a atender el crecimiento propio que va a tener esta región en el sector inmobiliario. Y eso, sin duda, va a beneficiar directamente al sector residencial. En todo caso, la superintendencia reconocieron que la normativa establece la posibilidad de cortes de energía por un tiempo y un plazo determinado. Fuera de esto, las empresas estarían obligadas a pagar indemnizaciones a los clientes. Eso, como les decía yo, tiene que sobrepasar lo que dice el reglamento, lo que dice el reglamento eléctrico. O sea, tendrían que ser en los 12 meses, digamos, más de 22 interrupciones o más de 20 horas, digamos, de suspensión de suministro en el cliente final. Y eso la superintendencia, digamos, lo tiene en su sistema, digamos, establecido. O sea, se va ingresando el dato de todas las empresas, de cada cliente, digamos, al sistema nuestro. Entonces nosotros inmediatamente sabemos si en realidad se está cumpliendo o no se está cumpliendo, digamos, con las compensaciones cuando corresponda. Como sea, las lluvias demostraron que somos vulnerables y que más vale tomar precauciones siempre que ocurran precipitaciones u otros fenómenos.